La banda, tira el desmarque Freddy, el centro para Sarabia, controla Sarabia, le puede pegar... Roberto a córner, otra enorme parada, el portré del Granada, balón a córner, primero del segundo tiempo, favorece a los intereses del Getafe. Ahí viene el centro de Juan Rodríguez, y como al final acaba disparando Sarabia. Sí, que no ha disparado con su mejor pierna, pero así todo, Roberto ha hecho una buena parada, ha intuido muy bien donde iba.